El reino de hoy es maravilla No puedo aceptar la razón del día de tu partida Te fuiste dejándome somno con el alma herida Quisiera volver a mirar esa linda sonrisa Decir que me amas y siempre serás solo mía Estar, te juro por Dios, que tú eres mi amor Estar, pues todo cambió y te amo Estar, lo juro por Dios, que tú eres mi amor Estar, pues todo cambió y te amo Estar, pues todo cambió y te amo Estar, pues todo cambió y te amo No puedo aceptar la razón del día de tu partida Te fuiste dejándome somno con el alma herida Quisiera volver a mirar esa linda sonrisa Que siempre me amas y siempre serás solo mía Estar, te juro por Dios, que tú eres mi amor Estar, pues todo cambió y te amo Estar, te juro por Dios, que tú eres mi amor Estar, pues todo cambió y te amo Estar, lo juro por Dios, que tú eres mi amor Sé, pues todo cambió y te amo Sé, lo juro por Dios Sé, que todo mi amor Sé, pues todo cambió y te amo Sé, lo juro por Dios